A pegarle Carlos Tevez Casi 28, busca el primero Boca Quiere alcanzar a San Lorenzo Gana 2 a 1, viene el centro de Tevez Llovido, pasado, arriba La pelota de Sakura, que lo remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Pablo Pérez Zurdazo arriba, tremendo Rompió el arco Después del camisazo La respuesta de línea La pelota quedó picando Dentro del área chica Llegó Pérez Metió un zurdazo tremendo De moledón arriba Imposible para el arquero Boca está arriba A los 28 y medio de este primer tiempo Boca líder Alcanza la línea de San Lorenzo De zurda Pablo Pérez Este que hace muchos goles Este que juega bien Este volante con gol Boca gana señores En Sarandí En un partido donde dominaba Y se complicaba Boca 1 Arsenal 0 Lo hizo Pablo Pérez Esta es una jugada de la semana Este es un gol de Robarrena Y su cuerpo técnico Hay un jugador de Boca Que pivotea Que hace el rulo Que va hacia el segundo palo Que la mete de cabeza Para adentro Y lo deja libre a Pérez Que le pegó con alma y vida Gana Boca en Sarandí Gana Boca en el viaducto 1 a 0 El pelotazo largo Para Tebis Corre Sarulite La cubre La perdió con Tebis La perdió con Tebis Va Tebis por el segundo Se metió en el área Tebis va Tebis Mete en el centro ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Caleri! ¡Gol! ¡De Boca Caleri! Caleri la empujó Pero el gol es de Tebis Créanme que el gol es de Tebis Que la corrió en la pelota perdida Cualquier otro delantero del mundo La hubiese dado por perdida No la hubiese peleado Pero él es guapo Usted vio Usted vio que Tebis es guapo Fue la peleó contra la raya Lo tiró Lo sacó de encima A Sarulite La recuperó Lo agarraron Siguió Se lo llevó arrastrando a Tebis Metió en el centro El área chica Para que Caleri Solamente la empuje Y Boca señores Y Boca Ahora sí Justificando lo que hizo en el terreno A los 23 de este segundo tiempo Boca le gana 2 a 0 Arsenal El gol señores Lo hizo Caleri Pero créanme El autor intelectual Es Tebis Todo mérito De la Pache Que es un guapo De verdad Boca 2 Arsenal 0 Dejar el alma en cada pelota El compromiso de Tebis con el equipo Peleó en el último metro cuadrado del estadio La posibilidad de recuperar una pelota ante un Sarulite Que parecía tener todo controlado Pero Tebis Tebis es un batallador Tebis tiene un corazón grandísimo Y él Optimista como pocos Recuperó la pelota Le ganó a Sarulite Le sacó la pelota Se la puso en el área a Caleri Y Caleri potenciado por Tebis Otra vez anota un gol para Boca Un gol clave en el desarrollo del partido Porque el partido se le venía complicando al equipo de Robarrena Porque no lo controlaba Porque no podía marcar su superioridad dentro del área Y apareció Tebis Su corazón Su barra Su compromiso Para darle gol a Caleri Y poner arriba al equipo del Vasco 2 a 0 Pero esa infracción Y no la sanciona Bigliano Y recupera el Pichi Herbes ahora Se recupera el Uruguayo Lodeiro Y lo cargan ahora por la espalda Y otra falta más Que no marca Bigliano Bueno se olvidó Bigliano Que se puede marcar falta en los últimos minutos El centro de Campos Toro Cruzado hacia la derecha Se viene al Senado por el descuento Se viene al Senado por el descuento El centro del área ¡Sara está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Luna! A los 48 Casi 49 No va a tener tiempo Arsenal Descuenta el equipo de Caruso Lombardi Falló en el fondo Boca Lo decía Fabián Godoy En cualquier momento le va a hacer el gol a Arsenal Llegó sobre el cierre Es Boca 2 ¡Arsenal 1! ¡Gol! 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 Un gigante con pies de cristal Boca Arriba lo resuelve todo Tevez Atrás Hay que encomendarse a la fortuna Arsenal no es un buen equipo Pero le dio algunos dolores de cabeza a Boca Que no da garantías Lo importante era ganar Pero de estas cosas Arroba Horrena deberá corregir para el futuro El gol de Luna llegó tarde Pero es un indicio Es un episodio más Para demostrar que Boca sigue cometiendo errores atrás Señoras y señores Marca el final Mauro Vigliano Se levantó de los jugadores de Arsenal A protestar No sé qué cosa Porque se jugaron cuatro más Final Del partido Señoras y señores Boca líder Alcanzó la línea de San Lorenzo Debe mejorar Sí Pero necesitaba sumar de a tres otra vez el equipo del Vasco Después de aquella derrota hace quince días atrás Frente Unión Cuatro a tres como local Ganó Boca dos a uno Goles de Pablo Pérez y de Caleri Sobre la hora Sobre el cierre Descontó Luna Boca dos Arsenal uno Terminó el partido En Super Mitre Deportivo Con los relatos de Hernán Fener Super Mitre Deportivo